Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Fue creado en el barrio Palermo, escenario de algunas de sus obras. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, su familia los llevó a Ginebra, donde aprendió francés y alemán. Al regresar a Buenos Aires en 1921, Borges redescubrió su ciudad y comenzó a cantar sobre su belleza en poemas que reconstruyeron su pasado y su presente. Para ganarse la vida, ocupó un cargo importante, en 1938, en una biblioteca de Buenos Aires. Pero cuando Juan Perón llegó al poder en 1946, Borges fue destituido de su puesto por haber expresado su apoyo a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda de amigos, se ganó la vida dando conferencias, editando y escribiendo. Cuando Perón fue derrocado del poder, en 1955, Borges se convirtió en director de la Biblioteca Nacional, una posición honorífica y también profesor de literatura inglesa y americana en la Universidad de Buenos Aires. Borges sufría de ceguera total, una aflicción hereditaria que le obligó a abandonar la redacción de textos largos y comenzar a dictar a su madre, a sus secretarios o a sus amigos. Borges murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Hoy escucharemos su poema, En Remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje en aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Llegó la sombra de haber sido un desdichado. Yo, 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 yo.